Música Mi monólogo va a tratar sobre la involución del ser humano, pero yo estoy convencido que realmente estamos involucionando, ¿sabes? Que ha habido un momento en el que avanzamos, aquello se paró y estamos retrocediendo. Lo comparto con tres compañeros más, entonces voy a hacer un trocito del espectáculo que hago individualmente, que lleva por título Malditas Canciones, entonces lo que hago es un análisis sobre letras de canciones y momentos que me han influido en la vida. Mi monólogo habla un poco de mi condición de inmigrante, mis experiencias como persona y como inmigrante también en este país. Las cosas que me pasan por ahí, este aspecto da para mucho y ahora con lo de salir en la tele se dan más situaciones todavía. Pero bueno, de canberradas, no cojo el tema actualidad y eso, que me aburre, encima que lo veo en el telediario, luego lo hablo aquí, no, eso me aburre ya mucho. Pues la verdad es que no tenía otro oficio, entonces se me quedó esto, esa es la realidad. Bueno, se me ocurrió un poco de casualidad, venía de escribir, yo realmente venía del mundo de la música, yo quería ser músico, desde aquí lo digo, pero tocaba muy mal el bajo, era incapaz de tocar una canción de los Ramones con los trastes, imagínate, era realmente malo y bueno, al final todo me fue llevando a que acabara en un escenario, pero en vez de tocando música, desafinando, pues desafinando chistes. Bueno, pues yo empecé un poco por casualidad, empecé en el mundo de la radio y en la tele, pues sin duda lo que me catapultó, entre comillas, al éxito fue Crónicas Marcianas, ese programa, además tuve la suerte de estar todas las temporadas, estuve ocho temporadas y bueno, quedó muy buen recuerdo la gente de todos los que fuimos marcianos y a partir de ahí, pues ahí seguimos. Yo me acuerdo la primera vez que iba en el metro y noto que alguien me miraba y me miré y dijo, digo, tengo algo mal y luego empiezas a caer y dices, ah, ya, y ya como ya empiezas, ah, hola, ¿qué tal? Bueno, lo de humorista fue como un poco de casualidad, ¿no? Yo era la típica simpática, la graciosa de los sitios y bueno, de repente un cómico que acabamos hablando y empezó, tía, que tú tienes que dedicarte a esto, que tú estás perdiendo dinero, que tú te dediques, digo, que no hombre, sí, ven a verme y un día actúas tú y al final salí, actué, la gente, no me tiraron nada, se rieron y dije, ah, pues mira, estupendo. Y seguí, 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 luego me vieron los de la productora de Globomedia y me llamaron para hacerlo de Aida. Pato Periódico me llamaba de pequeño porque era cada paso una cagada y no es que fuera un trasto, ¿eh?